¡Suscríbete al canal! A ver, no metas la pata que a la primera de cambio... Bueno, ¿qué tal? ¿Castellano o no estudiando esto? En yanisku. ¿Te vale? Oye, claro. Bueno, la receta que nos le vamos a hablar. A ver, la receta. Vamos a preparar unos chipirones rey pelayo. Ingredientes. Ingredientes. Los chipirones, que estos ya están limpios. Cebolla en juliana. Ajo. Sidra. Aceite. Y para la guarnición, sal. Bueno, arroz, basmati. Y laurel. Muy bien. ¿Se te da bien la cocina? Sí, sí. No me digas lo de comerlo. No, a ver. ¿Esto que yo como chipirones afogados? ¿Aproximado? Afogados. No. No. Estos son de cebollaos. Ah, bien, bien. Son de cebolla. Dáselo al gusto, ¿eh? ¿Sí? Sí. Venga. Tú explícame, ¿qué puedo hacer? A ver. ¿Sabéis pelar chipirones? No, yo no. ¿Sabéis limpiar chipirones? Yo no. ¿Tú sabes o no? ¿Tú sí? De la costa. Yo soy de la ojo, yo chipirono. A ver, mira, lo primero, no, lo primero, vamos a poner el aceite, porque se va... Sí, lávate las manos tú también, anda. Que para cocinar hay que lavas las manos, lo primero. Vamos a poner el aceite para ir pochando la cebolla. ¿Me oísteis? Sí. Un poquito el aceite para ir pochando la cebolla. Para ir pochando la cebolla. Eso es. Estamos atentos. A ver, chale. ¿La has cortado en juliana, no? Cortada en juliana. Mira, cómo va. Tenemos que poner un trapo, ¿no? Sí. Cortada en juliana, ¿eh? Ajá. Fina, fina. ¿La cebolla es juliana? De llanes. Es de llanes, del mercado que la compré ayer. Los productos prácticamente de la vuelta los trae cada día. El chipiron asturiano, ¿no? De la rula. ¿De la rula? De la rula, claro. Me la toma. Un momento para allá, por favor. La yu asturiano. De la rula. El aceite no. El aceite no. Bueno, tenemos que... El aceite. A ver, mira. Que limpiar los chipirones. Tenemos que limpiar los chipirones. ¿Y no se le puede decir al pescadero que nos lo limpie? No, esto no lo limpian. ¿No? No. Ah, ¿no? No. Vaya. Esto no lo limpian. Te limpian casi todo. Aunque a lo mejor mi pescadera, Eugenia, igual sí que me los limpia. Pero, claro, no voy a ir allá en es para que me los limpie, Eugenia. Bueno. Bueno, tendré que buscar un pescadero que los limpien. Vamos a dejar que poche la cebolla, ¿eh? Y os voy a enseñar a limpiar un chipiron. Si lo sé, tiene que aprender. A ver. Está de pecado un chipiron. Bueno, no, está de pecado. Fairo tú primero. Mira, mira. Metemos el dedín. Sí. ¿Eh? Y arrancamos el intestino, el estómago. ¿Qué cosa más hago, chafía? Ya creamos hacer y sale, ¿no? Y quitamos la pluma. Eh, que le voy a... ¿Vale? Así. Y de aquí, lo primero que hacemos es quitarle la boca. Sí. En el pico. Que ya nos le llamamos la muela. La muela. Una muelina. Tiramos, ¿eh? Y luego presionamos aquí por encima de los ojos y quitamos los tentáculos. Pues están muy buenos. Mira. Qué difícil, ¿eh? No, que va a ser difícil. Es cuestión de práctica. Mira, ¿ves? Sí. Qué bien quedaron. Y quedó limpito ya. Y limpio. Y entonces, ahora... Que yo no puedo entender en algunos restaurantes que vas y te dejan el... La pluma. ¡Hombre! Ya. El plástico este, ¿no? Sí. El plástico, ¿no? Eso es una pluma. Les damos la vuelta. Que si tú eres tiquismiquis, ella... Vámonos. Plástico. Estás tú, bueno, plástico. Te he hecho una bronca que te pone firme. ¿Dónde a ti el plástico? Le quitamos... Bueno, bueno. Bueno, bueno. Vaya. Mira, ¿ves? Quitamos todos estos... Claro. Atiende, ¿eh? Que si no, luego no te enteras. Es que yo era del mazucu, claro. ¿Del mazucu? No me era de costa. A ver, tira. Bueno, no, yo aprendí. Le dimos la vuelta... Tú eres el invitado, venga. Y ahora le volvemos a dar la vuelta otra vez. Vale. Yo no los pelo. Qué maleable. Sí. Yo no los pelo porque la piel le da color y sabor. Yo no los pelo, los chipirones. Tu turno. Puedes hasta cantar. Yo no sé si cantas cuando estás en la cocina. Calla, no me entretengáis que esto pongo nervioso. ¿Cantas o no cantas? Gárrese el chipiron. Ven para acá, supervisame, rapaz. Gárrese el chipiron. Entonces... ¿Metes el dedo? Hay que meter el dedo. Eso. Y dar una vuelta. Sí. Para sacar... Les tripes. Eso es. Sacas las tripas. No salen. Sí, sí, tiene que salir. Sí, sí, tiene que salir. Espera, ven para acá. Saque las tripes así. A vueltas le das. Oye, que están muy pegadas. Bueno, ya tenemos aquí el... El cuerpo. Espera, ¿esto cómo llamaste esto? La pluma. Bueno, lo que yo llamo el plástico, que esta rapaza llama la pluma, hay que sacarlo. Y no es fácil, sacarlo, ¿eh? Sacamos la pluma, sale. Ahí está. Mira cómo sale bien. Bueno, este ya está preparado. Yo no necesito esto. Hay que darle la vuelta. Hay que darle la vuelta. Hay que darle la vuelta para limpiarle. Bueno, pero a ver. Quitar los tentáculos. Lo primero vamos a quitar lo que en llanes llamáis... La muela. La muela, que ya esto, que ya la... El pico. Y el pico. Sí. A ver. Echámoslo para ahí, ¿eh? Y ahora hay que agarrar de arriba los huellos. Mira, yo voy a seguir porque es que si no... Sí, 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 estábamos... Venga, mientras terminamos de limpiar. ¿Qué necesitamos? ¿Qué más? Voy a ir preparando el arroz también. O sea... Revuélveme, por favor, eso. Mira, yo. Mira, qué precisidad. Porque el arroz... Tal cual, ¿eh? ¿Has visto? Al arroz yo le pongo los dientes de ajo... Sí. Uy, está muy fuerte. Los dientes de ajo enteros. Sin pelar ni nada, ¿eh? Sin pelar ni nada. ¿Por qué? Porque solamente es para darle sabor. Y le da suficiente. ¿Con la piel y la vuelta? Sí, con la piel y todo. Porque a mí no me gusta comer los ajos. Son muy buenos, ¿eh? No me agradezco esto ahora, ¿eh? Hasta que no... ¿Lo visteis? A ver, que está diciendo que la cámara vaya para él. No, hombre, calla. ¿Qué? ¿No te apañas? Un lenguaje. Sí, apañame. Vete dando la vuelta a este. Toma, que este... Y es para no perder tiempo, ¿sabes? Pero no se lo habías dado ya. Este no lo habías dado la vuelta. Vamos añadiendo los ajos. Espera, a ver. A ver. Chicos. ¿Qué? Añadimos los ajos, ¿vale? Ah, vale. Ah, bien. Hay que echar el ayu. Pues que yo no sé dar la vuelta, esto. A ver, no. A ver, no. ¿Cómo se me da la vuelta, chiquito? Sin romperlo, porque claro... Vaya pinches que tengo por aquí, que es que me está volviendo loca. La pluma... La pluma. Ahora lo llamaste bien. Ya salió. Costó, ¿eh? Tú esto no lo quites, que está más rico. Rehogo el arroz. Sí, que le da sabor. Pero yo no soy capaz de darle la vuelta. Que no me hacéis ni caso. Rehogo el arroz. Rehogo los huellos. Rehogo el arroz. Ah, el arroz con el ajito. Con el ajo, sí. Y el aceite de cabeza. Porque me estáis entreteniendo y me estáis lloviendo loca. No me acuerdo de quitar el pico. Y le añado el agua. Madre. Ahí está, oye, ahí lo tienes, ¿eh? ¿Me diste la vuelta? No puedo darle la vuelta. Le añado el agua. No te vaya inutilidad. Espera, pero... Yo no entiendo esto. Una de arroz y dos de agua. Una de arroz y dos de agua. Y dos de agua. Entonces, aunque se hagas matis, como el arroz normal. Sí, más o menos. Lo que pasa es que se hace más rápido. A ver, a ver, a ver, qué difícil es esto, tío. Y yo le aromatizo... ¿Puedo dar la vuelta pa' aquello? Con... No lo sé, porque yo estoy aquí y llevo media hora para darle la vuelta, que lo acabo de conseguir. Lo aromatizo con una hoja de laurel, que la corto, y así suelta mejor el... No sé, ya estaba. ...el aroma, ¿vale? Le he dado la vuelta, pero si estaba limpio. Es que ya estaba limpio. Yo creo que no hace falta ya, ¿eh? Hay que limpiarlos, que siempre tienen unas telillas que hay que limpiarlos. Hay que limpiarlos chipirones. Ah, míralas, aquí están. Así. Y lo dejamos al mínimo, ¿vale? El arroz. ¿Que se está haciendo cuánto tiempo? Que se consuma. 15 minutos. Ah, vale. En 15 minutos está. Ahí está, mamá, ya, dale. Ahora hay que volver a dar la vuelta. ¿Y ahora qué? ¿Ya ha estado? Sí, pero dale la vuelta otra vez. Pero no le quites la piel. No, no, no. No le quites la piel. Que ya quedó claro que con la pielina... No le quitéis la piel. No, pero es que es imposible darle la vuelta al bicho este. ¿Sabes qué pasa? No, mete el dedín. Le irás así. No, yo meto el dedo hasta atrás. Ahí, ahora. A eso. ¿Cómo te hiciste? Yo qué sé. Eso. Ay, vaya dos. Vaya dos ayudantes que tengo aquí, ¿verdad? Hola, Orpín. ¿Está bien? Ay, qué estrés. Madre mía. Nunca me habías atrasado tanto en la cocina. No lo voy a decirte. A ver, vamos a recopilar, Lola. Vamos a ver, sí, porque yo aquí con vosotros dos... Porque si no, nos perdemos. Limpiamos los... Echamos los chipirones. Ahí está, ya está. Sí, dejamos la cebolla pochando. La cebolla juliana pochando. Sí. ¿Vale? Y echamos el ajo. Vale. Echamos los ajos. Sí. Y después, cuando ya está pochada, la podemos dejar un poquitín más. No hay tiempo. Pero como no hay tiempo, vamos a imaginar que ya está pochada. Vamos a... eso. Los chipirones, si son muy grandes, los podemos cortar a la mitad. Sí. Pero como reducen muchísimo porque tienen mucha agua, los vamos a dejar enteros. Vale. Los vamos a dejar enteros. Oye, echa estos, ¿eh? Con el trabajo que costó, ¿eh? Otra poca. Echa estos, que voy yo como faltaba. Y cuánto tiempo lo tenemos que dejar. Mira, parece que estrellas de mar. Claro. ¿Cuánto tiempo lo dejamos? Hasta que estén blandos. Hasta que esté blandito. Hasta que estén blandos, sí. Y eso, ¿cómo lo sabemos? ¿Probamos? Sí, lo vamos probando. Ahora vamos a echar la sal. Lo vamos probando y con la misma cuchara se nota, ¿eh? Vale. ¿Y ya estarían? Simplemente con el pochado de la cebolla, el ajito y los minutos. Y ahora no. Ahora nos falta la sidra. La sidra. Nos falta la sidra. Nos falta la sidra. Hombre, espero que no... ¿Eh? La sidra. Esta versión... Esta versión... La duda ofende, ¿eh? La duda ofende, la verdad. Hombre, esta versión, que se llama en otros sitios chipirones alopelayo, en mi casa se llaman chipirones reypelayo, porque yo les echo sidra. Vale. ¿Y cuándo echamos la sidra? Ahora. Ya. Cuando ya estén salteándose, aquí. Vale. Ahora ya le añadimos la sidra. Lo dejamos, por lo tanto, cocer, el arrocito también. Mucha, ¿eh? No mucha sidra. Un chorrito. Abundante. Y el resultado final, que eso no hay tiempo para verlo. Ahora lo vamos a ver. Ahora, ahora ya. Ahora es ya. Ya. Ya, Lola. Ya. Ya, ya, ya. Ahora mismo. Ahora mismo de ya. Dice ya. Oye. Ahora lo vamos a ver. Ya, ya. Ya, hay que verlo, pero ya de ya. ¿Esto quién lo come, o? Nosotros. ¿Qué lleva el equipo? No, no. Para Lola y para mí. ¿Qué dices? Que no tengo nada que hacer. ¿No tienes cena hoy? No, no, no. Tenía nada, pero... Toma, no tienes nada que hacer. Pon el mantel, haz el favor. Mira. Venga. Pon ahí el mantelín. Te lo podemos dar y todo. Aquí, aquí. Eso. Para cenar. Callao. Mira qué bonito. Oye. Ahí los tenéis. Prúbalo, prúbalo, prúbalo. Vaya nivel. Callao. No sé qué me da. Pruébalos, que están muy buenos. ¿Está rico o no? Ni de plástico. Bueno. Te va a matar. Oye, es que te mato, ¿eh? Sales de aquí escopetado. Dije no, dije no. Que son de verdad. Está buenísimo, la verdad. No da mal un chipirón, ¿eh? No da igual, yo también, yo también. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Un placer, ¿eh? Igualmente, muchas gracias. Te veo esta semana. Sí. Seguimos cocinando estos chipirones. Nos vemos. Riquísimos, riquísimos. Pero es la hora...